¿Qué tal? Bienvenidos a la primera mirada a la principal y única gran pelea que tenemos este fin de semana prácticamente en la víspera de fin de año, amaneciendo el último día del año para esta zona del mundo se van a estar enfrentando en Japón en el tradicional evento del final de cada temporada Kasuto Yoka, el campeón de la Organización Mundial de Boxeo de las 115 libras y Joshua Franco, el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo unificando entonces las diademas del peso Super Mosca para esos dos organismos Les adelanto que en la jornada de este miércoles, además del nuevo capítulo de la serie especial sobre Ringo Bonavena les tendré una previa completa con todos los detalles, con los análisis, la radiografía todo lo que podemos esperar de esa pelea y obviamente el pronóstico para esta que puede convertirse, cuidado, en el último día del año se puede convertir en la pelea del año porque vamos a tener en el cuadrilátero a un Kasuto Yoka que está esperando este momento para dar el gran salto creo que ese es uno de los grandes valores agregados que tiene esa pelea y por el otro lado la gran oportunidad para Joshua Franco que además de ser el hermano del Van Rodríguez es un hombre que lleva ya un periodo de óxido, lleva más de un año sin pelear sus últimos combates fueron contra Molone y esa saga de peleas contra el australiano pero viene con un óxido que puede afectarlo en esta pelea ante un rival al cual es muy difícil vencerlo en casa de todas maneras hubo un campamento especial por los dos lados hay muchos detalles que les prometo, les voy a analizar en profundidad en la jornada de este miércoles en la previa completa de la pelea el tema de hoy, la temática de este video es la trascendencia que tiene este combate y cuidado, no es cualquier pelea independiente del aspecto boxístico hay mucho en juego porque son, además de ser dos cetros que van a estar en disputa en las 115 libras luego viene todo lo que puede suceder con este combate y vamos a empezar en primer lugar con la pelea obligatoria que en 180 días tendrá el vencedor enfrentar a Junto Nakatani, ese sorprendente campeón de las 112 libras que dejó la división, la dejó a Céfala recientemente y enfrentó en una pelea mandatoria a Chihuas Rodríguez lo venció por decisión unánime en una eliminatoria precisamente para enfrentar al vencedor de esta pelea tiene los beneficios evidentemente Junto Nakatani del campeón que sube, por eso fue a la eliminatoria directa y en consecuencia es de suponer, es de esperar que Junto Nakatani sea el próximo rival del ganador de esta pelea aquí viene el tema, yo tengo mis dudas por más que Nakatani sea un rival acorde para un Casuto Yoka, al que le lleva le lleva a él muchos años, le lleva seis años para empezar al propio Joshua Franco creo que el tema con Casuto Yoka es que en este momento lo que quiere, lo ha dicho insistentemente en sus declaraciones ganar esta pelea y salir a buscar las unificaciones creo que el momento de la consagración en el campo internacional, en el campo mundial que realmente lo conozcan a Casuto Yoka es este momento, porque en Japón hay una férrea disputa por el tema de los galones con Naoya Inoue, Naoya Inoue viene de obtener las cuatro diademas de las 118 libras figura en algunos listados de libras por libras en el primer lugar, al menos en el mío figura en mi voto para ESPN, en ESPN está en el número 2 pero Naoya Inoue está mostrándose como en este momento la cara del boxeo japonés algo que entra en confrontación en Japón las cosas son muy diferentes y el que es observado como la verdadera cara hasta este momento ha sido Casuto Yoka el hecho de que pelee en fin de año es una de las razones que lo demuestran en esa posición del hombre que realmente Japón quiere ver siempre peleando y Casuto Yoka ya no le queda mucho tiempo en términos de edad para salir a buscar las grandes peleas y lo ha dicho insistentemente lo ha esternado que va a salir de Japón a buscar esas peleas entonces se supone que inmediatamente después él va a querer enfrentar al Gallo Estrada y aquí viene el tema de la confrontación con la OMB la OMB quiere que el vencedor en 180 días tiene 180 días para arreglar una pelea con Junto Nakatani yo creo que esa pelea va a ocurrir pero sobre finales de año como tiene 6 meses para arreglar se van a tomar todo el tiempo para cumplir con la organización mundial de boxeo y van a salir inmediatamente a buscar o negociar la pelea de unificación y las cosas están bien claras por el lado del Gallo Estrada él ha dicho que también quiere unificar quiere salir a buscar títulos y esa no es una pelea complicada de negociar por un lado tenemos el equipo de del equipo de Yoka y el del Gallo los dos tienen relaciones y trabajan con Dazón cosa que evidentemente no va a haber inconvenientes en negociarla pero también está por allí el Puma Martínez el campeón de la FIB que venció dos veces al rival original en principio para una unificación de Yoka el Puma Martínez tiró abajo la gran pelea asiática que íbamos a ver hace un tiempo atrás que era la de Yerwin Ancajas contra Casuto Yoka se metió en el medio les arruinó el pastel y le ganó dos veces y le ganó dos veces con justicia el argentino a el filipino Yerwin Ancajas que era en la teoría previa era el gran heredero de Manny Pacquiao eso lo hace muy atractivo a los efectos de una posible pelea de unificación con Casuto Yoka recuerden que el Puma Martínez lo maneja el chino Maidana y por el otro lado Gallo Estrada después de la victoria sobre el chocolatito González él dijo que quería salir unificar y va a estar muy pendiente de esta pelea que es lo que yo creo que si la pelea voluntaria que le permite el CMB es esta creo que la van a negociar de manera inmediata pero atención en caso de que no salga esa pelea que se complique por alguna razón antes de Junto Nakatani por un término comercial por un término de legados por un término de hacer historia creo que van a negociar también pueden negociar allí está a la expectativa el propio chocolatito González un González que si bien viene de perder frente al Gallo Estrada es un ex campeón es un hombre que está allí en los primeros lugares en todas las organizaciones y es el activo más importante que tiene la 115 libras a los efectos de provocar atención de crear una pelea una cartelera que concite la atención mundial en las 115 libras y obviamente tengamos en cuenta de que Chocolatito es una futura leyenda del boxeo es un futuro salón de la fama y es un hombre que tiene muy bien ganado su lugar en esas divisiones pequeñas y obviamente siempre está como la alternativa comercial y más atractiva en caso no se den las unificaciones ¿qué es lo que les quiero decir con esto? de que Junto Nakatani por más que haya una orden de la organización mundial de boxeo va a ser el último de la fila va a ser la primera unificación que va a negociar Casuto Yoka en caso de que se confirme el favoritismo de las apuestas y le gane a Joshua Franco vamos a ver inmediatamente una negociación inmediata una posible negociación con el Gallo Estrada si eso se complica van a intentar hacerla con el Puma Martínez de lo contrario si no surge con ninguno de los dos van a ir directamente a una pelea contra Román Chocolatito González siempre dentro de las posibilidades porque también se puede dar dentro de estas ecuaciones que haya problemas en las negociaciones entonces decida el Gallo aceptar ir a la cuarta pelea esto siempre dentro de las especulaciones que se dan que se pueden dar en estos días porque también hay una posibilidad que yo considero remota de que también se mantenga encendida una pequeña llama para una cuarta pelea entre Chocolatito y el Gallo Estrada creo que el Gallo Estrada ya no quiere esa cuarta pelea creo que ya ha pasado un poco el furor por verlos de nuevo porque en definitiva las dos últimas peleas con polémica o sin polémica las dos las ganó el Gallo Estrada y obviamente como que ya ha perdido fuerza la posibilidad de una cuarta pelea creo que en el último de los casos se irían por ese lado siempre y cuando las negociaciones no salgan adelante pero de acuerdo a los intereses que ha manejado en todo esto Dazón que estoy seguro que va a ser el que va a tratar de tener esas peleas Casuto y Oca en caso de una victoria lo mismo sucede con Joshua Franco van a ir contra Juan Francisco el Gallo Estrada de hecho en el caso de Franco hubo declaraciones donde dijo viendo la pelea contra de Chocolatito y el Gallo la de la trilogía que a él le gustaría enfrentarse con el vencedor y obviamente esta es también una gran oportunidad hay un panorama realmente precioso para el 2023 en la 115 libras tomando en cuenta todo lo que puede surgir después que se conozca el vencedor de la última pelea del año se abren alternativas interesantísimas pero yo me juego sobre todo a la posibilidad de que el vencedor se vaya de inmediato contra el Gallo Estrada por esa pelea voluntaria que el Consejo Mundial de boxeo se preocupó mucho en destacar que es lo que tiene por delante el Gallo entonces elegir a un rival y él yo no dudo que va a elegir al vencedor de esta pelea se acercan peleones en la 115 libras esperen este miércoles la previa completa el pronóstico y la verdadera radiografía de la gran pelea que tenemos el fin de semana entre Casuto Ioka y Joshua Franco unificando los títulos de la AMB y de la OMB en la 115 libras